El panadero con el pan El pan es casero pero con chicharrones es lo que laboro casi todos los días para la gente acá del barrio para salir a vender a la ruta por ahí que los fines de semana que nos junten es un grupo de gente acá del barrio que bueno nos rebuscamos como podemos y tratamos de sobrevivir hacia esta crisis que por ahí nos está arruinando a la mayoría del pueblo argentino contame cómo fue que llegaste a tener tu emprendimiento en tu propia casa te despidieron, perdiste el trabajo claro, yo me quedé sin trabajo trabajaba con un amigo que él, bueno una panadería que estaba en la calle Alén se puede decir el nombre panadería que se llamaba el Quequén un amigo de Julio Anloqueo que trabajábamos en esto cuando éramos pibes nos conocemos de toda la vida y bueno, él tuvo la suerte de poder comprar máquinas hornos y entonces necesitaba una mano para trabajar y fui y bueno estuvo todo bien hasta que empezó la crisis esta, yo estuve con él como cuatro años más o menos y bueno después ya no le no le no pudo dar ni para pagar este los los servicios ni lo ni el el alquiler del local entonces vino el dueño del local puso candado y se quedó con todas las máquinas que eran las máquinas de él ¿no? y bueno él quedó prácticamente sin nada yo por suerte me tengo el oficio y eso es de todo veo que de todo de todo de factura hasta hago raspaditas hago pan casero prepisas todo lo que es pan de hamburguesa todo lo que es panadería lo que sea debo dar fe que muy buen producto bueno muchas gracias y bueno eso se trata por ahí que le gusta a la gente y que vuelva y que se comente que vaya de boca en boca y y bueno y que se acerque la gente hay mucha gente que se quedó sin trabajo en todos los oficios en petróleo en comercio han cerrado muchas fábricas yo tengo a mi hermano que él es desocupado de la Guilford y y bueno él te ayuda a vender él me ayuda a vender y bueno y siguen peleando con sus compañeros para ver que 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 solución eran al problema que ellos tienen con a como quedaron ¿no? después de que cerró la fábrica que no no tuvieron un apoyo de nadie prácticamente que no que no bajen los brazos que 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 la peleen como todo el mundo porque eso se trata la vida de salir todos los días y y dar gracia que uno está vivo que está sano y que tiene un oficio y o el que no que hay muchas formas de salir adelante de 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 sobrevivir tal vez no nos volvamos millonarios ni ricos pero bueno de pasarla bien lo lo más grande que uno siente el apoyo de las familias de amigos y y bueno esa la satisfacción más grande que uno tiene sus amigos su su familia bien que que el mejor tesoro yo creo que la mejor riqueza de los amigos las familias y y bueno eso se trata la vida por ahí de los amigos de los amigos de los amigos